La Policía Nacional Civil del Departamento de San Vicente brindó el primer informe sobre el trabajo realizado durante los primeros cinco meses del año 2017. Les hemos plasmado todos los detalles como capturas, patrullajes, acciones relevantes de la policía, les hemos dado a conocer los gastos también en combustible, toda la parte administrativa para que la población, como una obligación de todo funcionario en el caso de la policía, poder dar o rendir cuentas a la población. Entre sus logros destacaron las masivas capturas de personas acusadas de diferentes delitos, asimismo las detenciones de dos de los principales cabecillas de la zona de San Vicente. Hemos ilustrado todo el trabajo que el desarrollo de la policía comunitaria en nuestro municipio, como nuestro policía ha llegado y se ha involucrado con la comunidad y esto ha generado mejores resultados en el combate a la violencia y a la delincuencia. Por ello, invitan a la población a que trabajen de la mano, brindándoles información para seguir sumando detenciones de delincuentes. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 San Vicente. Juan Martínez, Terenoticias 21.